Muy buenas y bienvenidos a otra lección en nuestro curso por quieto. Vamos, manos a la obra. Esto va a ser lo primero que vamos a aprender de esta segunda faceta. Y, pues bueno, aquí nos iríamos con el dedo 1 a 55, quinta cuerda, quinto traste, dedo 3, 47. Cuarta cuerda, séptimo traste. Aquí tendríamos la nota re y la nota la. La nota re en 55 y la nota la en 47. Y ahí haríamos también el tiempo 1 de la faceta, que sería un 55-47, una quinta cuarta. El tiempo 2 va a ser un 47, también un la. El tiempo 3 va a ser un 46-47, sería un la bemol, la. El tiempo 4 va a ser un 48, aquí con el dedo 4. Entonces todo junto. Aquí el 4, pero lo he dicho, este es un la sostenido. Está por arriba del a medio tono, la sostenido. Siguiente frase, frase número 2. Pues aquí vendríamos al 53, dedo 1 a 53. Quinta cuerda, este es el traste. Y dedo 3, el 40 y 5. Cuarta cuerda, quinto traste. Si os fijáis lo que esto ha sido todo, arrastrar la cuchura en tono. ¿Vale? Y aquí vamos a partir de la misma serie, ¿no? El tiempo 1, pues sería quinta, cuarta. ¿Vale? El 53 es el 45. Esto sería un 2 y un sol. Ahora repetiríamos el tiempo 2, que sería un 45. El tiempo 3, que sería un 44-45. Ahí más juntito, porque está el tiempo partido en 2. ¿Vale? Que el 44 sería un fa sostenido sol. El tiempo 4. El tiempo 4 hay que abrir un tono. ¿Vale? Que ha llegado otra vez al la. Va a ser un 47. Entonces hay que abrir con el meñique un tono. ¿Vale? Entonces el tiempo 1. 2. 4. 4. Ahí el 4 abrimos ahí un tono. Frase número 3. Pues vamos a repetir el mismo patrón, ¿no? Aquí la frase número 3, pues el dedo 1 cae en 51. Un la sostenido. El dedo 3 cae en 43. ¿Vale? Que sea un fa. Y ahora hacemos quinta, cuarta. El tiempo 1. ¿Vale? Después apoyaríamos el tiempo 2, pues repetiríamos la misma nota, ¿no? El fa. 43. El tiempo 3 sería un 42, 43. ¿Vale? Un mi fa. Y el tiempo 4 hay que abrir aquí al sol. ¿Vale? Un 45. Hacemos el tiempo 1 del siguiente compás, el la menor. Que sería una quinta. El tiempo 2. Que sería un tirón. El tiempo 3. Que sería un rajero. Y el tiempo 4. Que sería un silencio. ¿Vale? Vamos a ver las tres frases juntas y quedan así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Pues todo esto sería el primer grupo de la faceta. El segundo grupo de la faceta lo vamos a comenzar ahora. Este es un poquito más sencillo. Este empezaría en 40. El tiempo 1 sería un 40. El tiempo 2 sería un 40, 54. El tiempo 3 sería un 40. Y el tiempo 4 sería un 42. ¿Vale? Entonces queda así. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Esto sería un... Re, re, do sostenido, re, mi. ¿Vale? Ahora pasaríamos a la segunda frase. Que esta empezaría en 53. Este sería el tiempo 1. Sería 53. El tiempo 2. 53, 52. El tiempo 3, 53. Y el tiempo 4, 40. ¿Vale? Esta es así. Do, do, si, do, re. Pasaríamos a la tercera frase. Que es el 51. Tiempo 1, 51. Tiempo 2, 51, 50. Tiempo 3, 51. Tiempo 4, 54. ¿Vale? Esto lo que hace es un la sostenido. La sostenido, la, la sostenido, do sostenido. Y utilizamos el compás de cierre, ¿vale? Para la frase número 3 de este segundo grupo. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Este es el 1, pues sería el 50. El tiempo 2 sería un tirón en la mayor. El tiempo 3, el tirón en la mayor. Y el tiempo 4, silencio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Pues bueno, espero que os sirva de ayuda. Vayan aprendiendo. Y nos vemos en la siguiente lección. No obstante, antes os voy a dejar toda la faceta completa. Y nos vemos en la siguiente lección. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. No obstante, antes os voy a tener una buena. No obstante, antes os voy a dejar toda la faceta completa. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Muy bien, pues nos vemos en la siguiente lección y esperamos que estén disfrutando este curso por tiento igual que lo hicieron con el curso por soledad Un fuerte abrazo